¿Qué es la deuda amorosa que se lleva a cabo entre usuarios residenciales? ¿Qué es la deuda amorosa que se lleva a cabo entre usuarios residenciales? ¿Esos 100 millones están depurados ya? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad no. Ahora una vez que nosotros podamos implementar la moratoria, esto nos permitirá a nosotros hacer una depuración real. En cuanto a lo que es la deuda, la deuda asciende alrededor de los 138 millones de dólares. 96 millones es lo que es el área residencial. Alrededor de 21 millones es lo que es el área comercial. El Estado, que gracias a Dios no nos debe mucho, está por los casi 800 mil, que eso es una deuda bastante leve. Y lo que se refiere a San Miguelito, Revisalud, nos debe alrededor de 20 millones de dólares. Entonces, para una institución como la nuestra, que demanda de muchos gastos diariamente, para poder darle insumos al personal, el mantenimiento, las refracciones, combustible... Y ahora tenemos una nueva responsabilidad temporalmente, que es lo que es el manejo del relleno. También, entonces, tenemos que sumar estos gastos. A ver, ¿es problema de plata solamente? Bueno, no... ¿Optimizar el servicio y darlo con frecuencia y con calidad? Bueno, las dos cosas van ligadas de la mano. Bueno, si usted no tiene recursos, usted no puede invertir en lo que se refiere a la adquisición de equipo o contrataciones de equipo, infraestructura, una serie de cosas que son importantes para el manejo. Recuerde de que, por ejemplo, digo, hay otras actividades de otras instituciones del Estado que, digamos, no están en el día a día como estamos nosotros. Sin embargo, para nosotros poder mover un carro, usted necesita una serie de gastos que generalmente son recurrentes, reparaciones que hay que hacer. Lo que es el personal nuestro también necesitamos darle insumos, como son los uniformes, las botas, guantes, herramientas para poder trabajar. Hay... la situación es real y la vemos, la palpamos a diario. Solamente sacamos los equipos a ver la situación, que no son pequeños vertederos, son vertederos inmensos. Ayer estuvimos por Pacuera, la 24, se toman prácticamente acera y prácticamente un carril en una calle. Hoy estamos en Belén, en Tocumén, que es la misma situación, y esto trae consigo la aparición de estos carretilleros, por lo general son drogodependientes. Y la gente en el desespero de que me recuazan mi basura, yo le pago un dólar para que lleven la basura y la terminan llevando a estos grandes vertederos. Sí, los mayores problemas que nosotros tenemos, en lo que usted se refiere, en los lugares donde ha habido invasiones. Porque generalmente nosotros no tenemos una forma eficiente de poder entrar a estos lugares, porque las calles no permiten que tanto los empacadores, los bolquetes que nosotros tenemos, entren a estos lugares prácticamente a recuar la basura. En algunos puntos nosotros estamos entrando a estos lugares con unos camioncitos que le decimos rejilla, y para ello nosotros estamos en estos momentos tratando de adquirir alrededor de 8 para poder ir más allá y poder entonces que esta situación no se dé. Sin embargo, hay muchos lugares donde incluso, entrando nosotros, en los fines de semana y demás, o todos los días, existe la presencia de estas personas que todo el día se la pasan tirando basura independientemente que usted recoja o no recoja. Y esto se da en lo que es Felipillo, lo que es en Las Garzas, se da también en Belén, Mañanita, lugares donde prácticamente es un poco difícil entrar, y lastimosamente es los lugares donde la mayoría de las personas no pagan. Yo quiero hablar del modelo, y sobre todo también la practicidad para el contribuyente de pagar, porque yo quisiera pagar la cuota de la basura como pago la luz también. O sea, la luz me tiene, me marca un verde, un amarillo y un rojo cuando estoy al borde ya de un corte, y pagarlo esa facilidad, sobre todo la parte de plataforma digital. ¿Cuándo podemos ver a una autoridad de aso implementándola? Bueno, nosotros hemos tenido ya varias reuniones con el director del IDAM, de manera como nosotros por año hemos estado juntos con el IDAM de la mano en esta gestión, porque incluso ellos también tienen los mismos problemas en cierta forma de pago de nosotros, nosotros vamos a tener acceso a la plataforma que ellos están implementando en estos momentos, de manera que nosotros podamos ya definitivamente mejorar en cierta forma lo que es la gestión de pago. Hay deficiencias. Hay deficiencias, y es por ello que nosotros ya tenemos que ir avanzando y tenemos que implementar ya las tecnologías de ahora, incluso YAPI, Clave, Banca en Línea, una serie de cosas. En estos momentos solamente nosotros recibimos pago nada más de tarjetas de crédito, pero nosotros tenemos que, si usted está en su casa y usted requiere hacer el pago, no tiene que movilizarse hasta una agencia de nosotros para pagar. Yo he estado en filas en el IDAM en donde le preguntan, ¿va a pagar el aseo o no solamente el agua? Y yo digo, pero no puede ser esto combinado, tiene que ser por separado también. Bueno, ya también esto, gracias a Dios, en las conversaciones que hemos tenido se ha ido mejorando considerablemente, y es por ello que estamos analizando el tema de lo que es la plataforma que tiene el IDAM, de manera que entonces también nosotros podamos realizar los pagos, hacer los cobros, y que el IDAM también a sí mismo nos devuelva, digamos, el dinero. Ya eso se ha mejorado considerablemente. Pero el IDAM no devuelve el dinero que cobra, pero si es por el taso de aseo. Sí, ellos nos devuelven, pero claro, anteriormente sí hay que reconocerlo. Había una especie, una pequeña mora ahí de meses. No los regresan, pero había una mora, claro. Para efectos nuestros requerimos que prácticamente en menos de un mes nosotros podamos recibir de parte del IDAM el dinero que nos han cobrado. A ver, usted me dice que son 138 millones 96 por residencial, 21 por comercial, 800 mil por listado. Vamos a precisar también otros datos, el licenciado Filó Javesilla, Joani Guevara, está con nosotros. Joani, cuéntanos un poquito más sobre este tema, exactamente el tema de la moratoria. Contigo, Joani. Gracias, Icar. Precisamente vamos a refrescar esa información, esta deuda, sobre todo esa morosidad de tasa de aseo en el Distrito Capital, Distrito de Panamá. Vamos a enfocarnos allí porque allí es donde se genera la gran deuda, sobre todo. Los clientes residenciales están adeudando a la tasa de aseo 96 millones 790 mil 762 dólares. Allí se concentra la mayor tasa de morosidad. También clientes comerciales adeudan 20 millones 746 mil 543 dólares, pero también las instituciones gubernamentales tienen su parte. Adeudan 833 mil 362 dólares y esto es información que nos ha proporcionado tanto él y Dan con la autoridad de aseo, porque recuerden que sí, trabajan así mancomunadamente. Vamos contigo, Icar, pero al volver tengo más datos interesantes. Gracias, Joani. Y casualmente vamos a la realidad. Vamos ya a conectar con Darío Fernández. Darío, estás muy temprano haciendo estos recorridos y la situación es prácticamente igual en todos los puntos. Darío, contigo, cuéntanos. Icar es igual e insoportable ya la gran cantidad de moscas y de todo lo que hemos encontrado acá en este sector de Mañanitas. Incluso el aerosol que teníamos para espantar un poco esas moscas ya se acabó. Lo que vemos ahora en pantalla es un camión volquete y también una retroexcavadora de la autoridad de aseo justamente que ha llegado acá. Pero lo que ha llamado la atención de los residentes es que justamente cuando llegan las cámaras de este medio, de cualquier otro medio de comunicación, es que llegan los camiones. Se quejan además también porque este camión de este minúsculo tamaño, como lo vemos aquí, es el que ha llegado a recolectar la basura. Y evidentemente, por sentido común, nos damos cuenta que no se dará abasto para llevársela. Así que tendrá que hacer varios viajes. Pero en medio de este combate a las moscas, algunas de las personas con las que hemos estado conversando esta mañana, hacen un reclamo y muchos de ellos dicen que el tema de la deuda millonaria es solo una excusa que tienen las autoridades para no atacar de frente a esta crisis que ya se les salió de las manos. Escuchemos. Ellos dicen que también es la responsabilidad de los ciudadanos que no pagan la tasa de aseo. ¿Qué diría usted? Pues no, yo digo, eso hay que pagarlo, ¿no? Pero si no, ellos mismos no vienen con los carros de basura. Para votarlo, ¿cómo vamos a pagar algo que ellos no cumplen con sus obligaciones? ¿A dónde se va a echar la basura? No hay a dónde. La gente tiene que venir aquí. Ellos dicen que también es responsabilidad de algunos que no pagan. Bueno, lo que pasa es que a veces se les paga a los muchachos con las carretillas y uno no sabe de la tira. Mire usted la escena esta que se ve, esto es suficiente. Esto está totalmente, es un desastre aquí en Panamá. No ha habido un gobierno que haya siquiera podido dominar la basura. La basura, ahora los demás menos. Es parte de las situaciones que denuncian algunos de los residentes aquí en Mañanitas. Incluso nos encontramos con otro escenario. Es la parte del reciclaje y de la cultura. Esta es una estación de reciclaje que está justamente enfrente de este vertedero improvisado, pero en el que solo hemos encontrado y afuera de la estación de reciclaje una bolsa llena de botellas de plástico. Esta es justamente la situación que también están demandando algunos de los residentes que se instalen más sitios como este, que se aumente la docencia. Aquellas personas que carecen tal vez de ese conocimiento sobre lo que se puede hacer con la gran cantidad de basura que generan en sus casas. Pero mientras eso pasa, ellos tienen que esperar. Esperan mientras los malos olores incluso llegan a kilómetros de distancia y los invaden en sus casas, en donde tienen que estar hasta con las puertas cerradas, porque en cualquier momento pudiesen ver hasta uno de estos gallotes, como ya nos decía una señora por acá, adentro, justamente hurgando en esa basura que muchas veces les toca acumular para después ir pagando a los carretilleros y que las traigan hasta acá. Y ese es justamente también otro de los detonantes de esta crisis de basura. Seguimos dándole cobertura a esto. Darío Fernández, Guerra TV, N Noticias. A ver, yo conozco particularmente este caso, directamente lo conozco a la perfección. Y este caso se trató, director inclusive, el dueño de este terreno, de tratar de cercar, trató de cercar, pero la problemática sigue. Encima le están tirando tierra. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí nosotros hemos hecho diferentes tipos de barricadas, por ponerlo de esta manera, porque anteriormente tenía la mala práctica de, antes del puente, las personas tiraban la basura y llegaban con camiones, lo tiraban y por ende esta basura iba hasta el río. Al río, caía al río. Caía al río. Bueno, ahí esa área nosotros la cerramos, la saneamos y demás con ayuda de los residentes. De ahí las personas, los que retiraron esto, se cambiaron donde estaba la parada. Ahí tuvimos conversaciones con los administradores y demás del metro. Esa área también se cerró, se saneó y vinieron las otras personas y se cambiaron entonces para el lado de enfrente. Ahí llegan también los mismos, camiones, pick-ups, una serie de cosas. Y hemos tenido que abrir huecos. Horrible. Barricadas para que la gente no entre, pero incluso siguen. Pero una situación trae consigo otra situación. Y yo quiero hablar del tema del modelo, porque el modelo fracasó ya, usted lo sabe perfectamente. Usted tiene muchos años en la institución de recoger e ir a tirar. Y el componente, nos decía ahora mismo ahí también, Darío, el componente cultural de reciclaje. En estos momentos, tengo reportes que el gobierno ya recibió el informe de diagnóstico de la UTP, de la Universidad Tecnológica de Panamá, sobre el relleno sanitario y seropata. Obviamente ya es un desastre esto, pero ¿qué se va a hacer con este punto, este reporte presentado? Bueno, nosotros en ese sentido, también recibimos la visita de parte de empresarios del gobierno de Corea, donde también tuvimos una visita a Patacón. Ellos están levantando un diagnóstico en relación a todo lo que se debe realmente hacer en Patacón. Sabemos que nosotros no podemos aplicar una sola tecnología, porque una sola tecnología no va a tratar todo lo que es la cantidad de basura, que son alrededor de 2.100 a 2.300 toneladas de basura, que entran diariamente a Patacón procedente de San Miguelito, del Distrito Capital. Pero mire, el estudio arrojó que más del 60% de los desechos del vertedero sanitario pueden recuperarse si se trabaja en la optimización de la operación. Bueno, precisamente nosotros estamos apostando a diferentes tecnologías, como mencioné, porque en estos momentos, en el mundo entero, se aplican diferentes tecnologías. Si aplicamos una, de repente no llegaríamos ni siquiera al 40, al 50. Sin embargo, si nosotros utilizamos compostaje, peletización, lo que serían otros modelos, bueno, no tanto la incineración, pero si aplicamos tres o cuatro tecnologías, nosotros estamos apostando a que en realidad pudiéramos aprovechar alrededor de un 80 o un 90% de los desechos para que en realidad lo que se disponga, ya sea lo que en realidad no tiene ningún valor, no tiene ningún uso y sin embargo, aún así, hay otros países que están utilizando esto para lo que sería una especie de carbón. Sí, esta es la deposición final de la basura. Vamos nuevamente al inicio, la parte administrativa, la capacidad de cobro y de gestión. Yo quiero ir con Joani nuevamente, director, porque vamos a ver los corregimientos, de verdad que tiene una morosidad astronómica, que le deben casualmente a CO. Joani, contigo. Gracias, Icar. Hablábamos anteriormente de cómo estaba distribuida esa morosidad, residenciales, comerciales, también instituciones gubernamentales. Vamos ahora por esos corregimientos y de inmediato se los desglosos, los corregimientos con mayor morosidad también, solamente en el distrito capital. Son los siguientes, Tucumén, 10 millones, el Chorrillo a deuda, 8.4 millones, en Pedregal se adeudan 7.4 millones de dólares, en la 24 de diciembre se adeudan 6.4 millones, en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, 6.1 millones, Pacora 5.3 millones y Don Bosco con 5.2 millones de dólares. Así está desglosado por corregimiento, Icar. Sí, y me llama la atención aquí conversando con usted, son prácticamente áreas periféricas. Capital tiene 26 corregimientos, pero lo que estamos viendo, Tucumén, la 24, son áreas periféricas que han crecido con todo respeto al calor de la invasión, administrador. Así mismo es claro, esto, como le mencioné, nos crea un gran problema, porque hay lugares donde no hay trazado de calles, o prácticamente no hay calles, son veredas calles y entonces, claro, esto dificulta la labor nuestra de poder entrar hasta los lugares donde habitan las personas y entonces ahí viene la parte que se incorpora ahora de la contratación de los carretilleros y ellos, claro, indiscriminadamente tiran la basura en el lugar que ellos estiman conveniente. Lastimosamente, estos lugares siempre están pegados a fuentes de agua. Entonces, no veo, como quien dice, el problema que yo estoy creando. Estoy resolviéndole quizás el problema a una persona que no tenga basura en su casa, pero estoy creando ciertos problemas de contaminación ambiental, de agua, de tierra, de aire. Esa persona va a resolver el problema de su casa, pero al salir a la principal, a la vía, se va a encontrar con ese vertedero. Nos crea un problema mucho mayor de salud, porque recordemos que el tema de la basura es un tema de salud y eso puede crear cualquier tipo de enfermedades. Recapitulando, ¿esa visita de Corea del Sur es fundamental, primordial, o solamente un estudio o acercamiento? Bueno, también estuvo la semana pasada el presidente, hubieron algunas conversaciones a alto nivel. Nosotros esperamos de que en realidad podamos obtener algo productivo y que por lo menos inicialmente arranquemos con algunos temas importantes que se tienen que manejar en Cerro Patacón, como es el exibiado, los gases y demás para evitar o reducir la contaminación que se da en el lugar. A ver, una última pregunta. Usted tiene mucha experiencia dentro de la institución. El problema de la institución, el problema de la recolección de basura, exactamente en un solo aspecto, a su juicio, a su experiencia, ¿a qué se debe? Bueno, uno, bueno, no puedo decir lastimosamente que sea uno solo, porque en temas de basura se habla de sistema. Entonces, claro, no podemos decir que hay uno solo. Si usted no tiene carro, no recoge. Si no tiene dónde disponer, no puede llevar los carros a disponer. Entonces, como es un conjunto de cosas... Un efecto cascada, sí. Exactamente. Entonces, necesitamos las diferentes cosas para poder brindar un servicio eficiente. Lógicamente, todo esto está amarrado a un solo tema, el pago. Si no tenemos dinero, entonces tenemos problemas. Entonces, en lo que se presentó de la morosidad, el lugar que más problemas nos causa a nosotros, el que más aumenta los costos operacionales, ¿cuál es? Tocumen. ¿Cuál es la morosidad más alta? Tocumen. 10 millones. 10 millones de dólares. Sin embargo, tenemos más quejas de Tocumen que cualquier lugar. La gente se queja de la basura, no hacen manejo adecuado. Entonces, no vemos la importancia del lugar donde estamos, porque estamos en lo que se refiere al área de aproximación del aeropuerto. Bueno, vamos a estar pendientes, Alonso Filosa Bessi, actual administrador de la Autoridad de ASEO. Gracias por acompañarnos. Con un placer y gracias. Gracias siempre por acompañarnos. Siempre que queremos ver un poquito más la perspectiva y poner en contexto este tema, un tema que seguro también va a ser bandera política. Y bueno, vamos a estar pendientes. Gracias por acompañarnos. Se lo agradecemos. A esta hora y más.